Un partido empatado y otro perdido, un gol anotado y tres recibidos, muchas caras nuevas, jugadores que mostraron un buen nivel, otros que no, pero en términos generales el balance fue positivo, toda vez que el profesor Nilton Bernal tuvo la oportunidad de fogear a su equipo con clubes bastante competitivos de cara al arranque del torneo Águila. El primer duelo que se disputó el viernes anterior, los vallenatos se midieron ante Jaguares de Montería, dejando como resultado final un empate 1 por 1. En la definición desde el punto penal, los monterianos fueron eficaces y ganaron 5 por 4. David Vega, quien había sido la figura del partido, desperdició el penal. El domingo en el encuentro por el tercer lugar, el verde y blanco cayó 2 por 0 frente a Real Cartagena. En los dos juegos, quedaron buenas impresiones como las que dejaron el portero Luis Vázquez, los defensas Luis Caravallo y Cristian Rivas, los volantes Eudis Arraga, Nicolás Murcia, Eduardo Montenegro y el atacante David Vega. Los que quedaron en deuda pero que ojalá puedan mostrar su potencial fueron el portero Camilo Ariza, Jason Mendoza, Delman Cajiao y el delantero Carlos Ramírez. Todos estos, nuevos jugadores que han llegado para el Valledupar Fútbol Club. Valledupar iniciará su participación en el torneo Águila el próximo 2 de febrero en calidad de visitante ante Leones Fútbol Club. Su primer duelo en casa será el 9 del mismo mes ante Real Cartagena.